Por tu apoyo te damos las gracias porque nunca dejaste de creer porque partido a partido entregaste todo de ti gritando cada gol acompañándonos hasta el último minuto dejando el corazón en la cancha sabemos que la historia se escribe paso a paso pero sobre todo con determinación la determinación de seguir alentando ante la adversidad y a pesar de la tormenta porque has demostrado que de este barco nadie se baja gracias porque hoy estamos aquí por ti por tu invaluable apoyo y tu incansable aliento vamos equipo y afición juntos por nuestra primera fase final por baja california sur por la palomilla un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal!